DIMENCIÓN ...de producir proyectos expositivos que investigan el 17 de septiembre en tres de las plantas de este edificio, de ellas inéditas, seleccionadas de... Estamos convocados aquí para presentar esta exposición de Pepe Damason, uno de los artistas y más de colaboración en este proyecto, por su entusiasmo y generosidad. La exposición, junto al propio Pepe Damason y la conservadora del plan, un fragmento de sus obras autoradas, uno de sus... ...de mar, tiene un encanto, para mí es único y fuerte. ...a la obra de Pepe Damason. ...de esta exposición no puedo estar más feliz. La invitación de todo, porque con mucha emoción de la vida. Y digo que el CAN es el sitio porque el CAN tiene... ...porque desde muy joven. De verdad agradecerte, Pepe, desmerándome, es decir, trabajar tan íntimamente. No es normal que una retrospectiva se haga a alguien, a un artista vivo. ...a un artista vivo. ...se hacía un buen trabajo. ...a un artista vivo. ¿Te hacía un artista vivo? ...enviamente... ...entonces, la oportunidad... ...a un artista que a nadie le dio. Hay algunas obras... ...para que todos hacen... ...y no pueden darse... ...que se han desarrollado... ...en la generación... ...un artista vivo. ...en una persona... ¿Qué es la Umbria? Todo así, todo con flujo Primera época, lo pinté con titan luz Sin preparación, sin saber Y la gente pare con el informalismo Y yo me di cuenta que necesitaba de la figuración Y esperé durante mucho tiempo Y entonces hay un proceso de búsqueda Con los que tienen que sentar el culo No lo digo por ti ni por ti He sido disofre A pesar de mi homosexualidad Yo he sido muy fiel Por lo que yo le estaba haciendo esto Murió Decían las auroritas Que me han dicho que la obra se conserva muy bien Que no hay que restaurar Tito Y una obra que tiene 50 años